no me sale el evento porque todavía no conseguí las cosas ¡epa! ¡Persi! ¡ah! porque yo tenía a Percy que me lo gané en el cofre cierto, cierto, cierto ¡ah! acá tengo cositas para hacer tenía que construir esta atracción ¡Woodie! no puedes escribir diversión sin juguetes misión completada ¿dónde están los juguetes? vale, vale ya sé que juguetes ¿y diversión? no se escriben igual solo era una broma, gente no me acuerdo en qué misión nos habíamos quedado pero bueno ¡ah! bueno, esto hacer construir esta atracción el almacén de juegos de juguetes de Al ahí quedó ¡eh! ¿se me trancó? ahí quedó y nos dice Woody como juguete de sheriff profesional no hay otra tarea de juego que no pueda llevar a cabo divertirse es agotador quizá una visita rápida al almacén de juguetes me devuelva las fuerzas misión diversión parte 1 misión del reino envía a Woody a divertirse en el almacén de juguetes de Al ¡eh! 20 segundos esta misión Dios mío pero qué genial ya sale así al toque a ver ahí está lo termino gratis y todo a ver qué dice ¡hey ho! ¡hey! ¡qué divertido! de hecho ¡uf! creo que me he divertido demasiado misión diversión parte 1 no falsa alarma vamos a seguir otra misión otra misión de Woody hacia el toque vale la diversión es divertida ahora de vuelta al trabajo por suerte para mí mi trabajo también es divertidísimo misión diversión parte 2 misión del reino envía a Woody a disfrutar de su día en el trabajo ¡oh! acá ya nos pide subir a Woody a nivel 2 ¡ay! ya lo puedo subir ahí va teníamos todas todas las cositas todas las cositas para Woody gratis ¡ah! la bienvenida a Woody ¿qué? se actualizó pero sigue Navidad no me había dado cuenta de esto en el en el teléfono también ¿no sacaron Navidad todavía? a ver ¡ah! sacaron el arbolito o sea sacaron la decoración de Navidad pero dejaron la nieve ¡ah! me acabo de dar cuenta de eso ¡ay! me encanta como se ve el parque acá todo grande miren lo que es esta estatua de Mickey con Woody iba a decir ¡jaja! con Walt lo adoré bueno nos vamos entonces a la misión no vamos a ver personajes Woody ahora estos son los requisitos para subirlo a nivel 3 5 pelotas de Toy Story 3 estrellas del Sheriff 3 sombreros de oreja de Woody 750 de magia y en 6 minutos sube a nivel 3 en este momento vamos a enviarlo acá disfruta del trabajo parte 2 ¡20 segundos también! ¡vamos Woody! vamos a hacer la misión ¿dónde estás? ¿dónde estás? te perdí ¿acá no lo sigue? ¿como en el teléfono? o ya entró ah ya entró gratis ah está acá atrás está acá atrás pensé que iba a entrar al al parque ¿qué es esto? conéctate con Facebook y llévate una recompensa de 25 gemas al conectarte podrás guardar una copia de seguridad del reino nunca publicaremos en Facebook sin tu consentimiento esto es lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer siempre conectarlo para no perder que sea en Facebook o en otro lado conectarlo para no perder su avance en este momento no lo voy a hacer acá está Woody haciendo esa misión bien me encanta mi trabajo ¿está? es casi tan divertido como divertirse listo completamos misiones de Woody y tenemos la atracción ¿qué más tenemos pendiente? por acá por acá está Goofy mmm Pete no vino al ensayo a lo mejor solo aceptó para que le dejara en paz ah misión completada esta era el plan parte 1 así que vamos a ir por la parte 2 ahora ¿cómo vamos a convertirnos en leyendas de la música si no ensayamos? ahí ahí me sale otra misión de Woody ay de Goofy que dice excepto ya sé y si le digo a que forme una banda conmigo a todo el mundo le gusta la música iré a casa a arreglar mi tuba en cuanto la vea seguro que Pete se une el plan parte 2 misión del reino envía a Goofy a limpiar su tuba en casa no sé por qué Goofy se hace tantas esperanzas con Pete siempre 20 segundos a limpiar la tuba bien voy a agarrar mientras las cositas ¡ay! no tengo a Merlin me había olvidado re que iba a usar a Merlin para juntar las cosas que o sea tengo tipo tres atracciones pero igual habrá que desbloquear a Merlin vamos a completar esto ahí está la misión de Goofy nadie puede resistirse a una banda con una tuba tan brillante ni siquiera Pete mejor le digo que está en una banda ¿no? otra misión de Goofy puede que esté diciendo Goofy en vez de Woody frecuentemente me olvido espero no defraudar a Pete durante los ensayos será mejor que ensaye para los ensayos por si acaso el plan parte 3 misión del reino envía a Goofy a ensayar para los ensayos 40 minutos pensé que me iba a decir 40 segundos ya estaba emocionada bueno ahí está hay los cachetotes de Goofy ay se ve re buena la compu el juego ¿y qué hace? campanita lo estaba mirando me parece a ver vamos a poner conjunto de desfiles de Ratatouille bueno un paquete por la atracción por la atracción no por la carroza y magia ¡ah! nivel 2 de Mickey vamos por el nivel 2 de Mickey 6 minutos 6 minutos tenemos a Mickey vamos a subir a Mickey a nivel 2 a ver si se nos desbloquea algo interesante hola Mickey hola Flota Mickey Mouse ha alcanzado nivel ¡ah! nivel 3 ¿qué 2? la verdadera fuerza está en tu interior ahí está re alegre Mickey eh ¡eh! me estafaron no salió ningún nada o sea ok ninguna misión bueno vamos a ver qué prensa Mickey para subir a nivel 3 ah estaba bien subí del 2 al 3 eh 7 globos de Mickey 3 guantes de Mickey 3 sombreros de orejas de Mickey 600 de magia y en 35 minutos le damos la bienvenida a Mickey pero no era que en el que en el nivel 2 se me desbloqueaban los disfraces ya lo desbloqueé no me acuerdo no no estaba trabado esto bueno no puedo hacer nada más así que está lo que sí les puedo mostrar que no mostré es que en este momento eh con la última actualización llegó Ratatouille vimos el otro día la transmisión en vivo pero no lo vimos en el parque acá está Ratatouille ¿qué pasa? eh para llegar a desbloquear estos personajes que son 3 nuevos personajes tenemos que avanzar con la historia principal del reino o sea las misiones que tienen el castillito en el costado y para eso debemos llegar hasta las locuras del emperador es la historia anterior la anterior incluso es Pocahontas para que se hagan una idea hay que llegar hasta ahí seguir avanzando con estos personajes para después desbloquear Ratatouille por eso la mayoría de nosotros que empezamos a jugar la actualización no nos sale de una porque hay que llegar hasta ahí acá nos dice para desbloquear progresa en la historia del reino Colette que es esta esta chica que ven por acá de Ratatouille es el personaje premium cuesta 500 gemas tenemos a Revy es el primer personaje a desbloquear cuando lleguemos a Ratatouille y por acá tenemos a Linguini no me acordaba no me acordaba Linguini que será el siguiente y además de eso en los edificios acá están las dos nuevas atracciones de Ratatouille también aparecen en grisecito porque todavía no las podemos desbloquear hasta llegar a las locuras del emperador cocina de Gusteau no sé bien cómo se dice Gusteau Gusteau Gusto es decir Gusto esta atracción se construye en 24 horas y cada 8 horas produce esto que vemos ahí se va a desbloquear cuando le demos la bienvenida a Remy hagamos misiones y avancemos y después tenemos las aventuras de Remy en Ratatouille que es la atracción que está basada en el parque y dice el tiempo de construcción instantáneo porque esta atracción es la que vamos a poder conseguir jugando uno de los mini eventos que se vienen hay un montón de mini eventos que va a haber con esta actualización de Ratatouille y esta atracción es de ahí la podemos conseguir en en el mini evento o después más adelante se va a desbloquear y la vamos a poder conseguir con gemas va a costar 300 gemas o sea es una atracción premium pero no es de evento en realidad es de la historia de Ratatouille y además el trofeo en este momento está el trofeo de oro que es un queso y también se puede conseguir verte las papillas son wie a ella y empieza amigos y